¿Qué pasa conmigo? Pues no sé cómo hacer para no cortar porque es que... No, no tengo... Batería ¿Qué te ríes tú tanto? No me he reído ¿Cuántos tatuajes te has hecho? Dos ¡Holi, paulis! No digo ahora De ti Emisión y negociación Hostial secas ¿Le conoces? Oye, mi sangre ¿Quién eres? ¿Con eso qué haces, bro? ¿Qué negra estás? Ya Totalmente O sea, es que mira Aquí ¿Qué haces, Alba? Estudiando Tía, Alba Es que, ¿qué hacemos? Que lleve a suspender Filosofía Y yo No sé si tú Compartir tu live Ya, es que es Súper guay No sé tú, Alba Pero yo a mates Yo no lo voy a hacer el viernes O sea, ya te lo digo Me da igual Tú, ¿qué es la buena cosa? Esa Es mi amiga, ¿vale? O sea Yo tampoco No, vamos Ni de broma Vamos Que hubiese avisado Es que ni siquiera He avisado ¿Cómo que codos? ¿Ha dicho codos? No sería real Oye, no tengo batería Nada O sea, me ha saltado Hace un rato Lo de los 10% Paula Rodillas ¡Ostras, qué bueno! No había pensado nunca Paula Te voy a llamar codos ¿Qué te parece? Emisión y negociación Vale ¿Cómo funcionan? Paula Pulsera Calla Tío, ahora me van a llamar así Paula Codos Paula Rodilla Ja, ja Chistosa Paula Muñecas En los mercados Los productos financieros Se representan Por títulos Y nacen en el mercado primario Madre mía Esto me da una Bueno, ahora corto directo Y me lo estudio Porque es que No, vas a hacer mates No, sí, sí O sea, es que yo digo tal Lo hago no sé qué Pero es que Me van a O sea, no me había Tengo los ojos De que tenía el viernes Y el viernes yo tengo otro examen O sea, por favor ¿Qué me estás contando? No Pues que me lo cambien Y encima Mañana no puedo decir nada Porque no voy a clase Es mi teclado Me miedo Es solo tu teclado ¿No? Que Es que me da una pereza ¿Cómo funcionan? Vale Vamos allá La reo sabe que escribo mal Hombre Pues claro que sí Seca Es que tú no eres Entonces no lo sabes Vamos allá Vamos allá chicos ¿Cómo funcionan? En los mercados Los productos financieros Se representan Por títulos Y nacen en el mercado primario Y se intercambian Y se intercambian En el secundario Totalmente No, no Es que no se entiende Arrasca Calla, calla Es que tengo una herida Y me pica Vaya robo ¿Qué dices? Te pica el codo Sí Vale En los mercados Los productos financieros Se representan por títulos Y nacen en el mercado primario Era gol ¿No? ¿Cuál? El que la habían cancelado Sí, sí Sí Era gol Claro El que la han cancelado El que la han anulado En Madrid Bueno Me da igual En el mercado Los productos financieros Se representan por títulos Y nacen en el mercado primario Y se intercambian En el mercado secundario Ingeniería espacial Hombre Está claro, ¿no? Mírame Que estoy estudiando en directo En Madrid siempre Sus 15 champions Han ganado Con ayuditas Sí, bueno ¿Ayuditas de qué? Basurera era, ¿no? Eso Eso me va más Voy a cortar en nada Porque no tengo batería O sea Es que si no Me quedaría Encima no me concentro Mercado primario Son los mercados Donde el vendedor Del activo financiero Es que no entiendo Que es activo financiero Dios, qué guapa Gracias Oye, mi sangre Dime si te gusta Todo el activo financiero Es el dinero Que mueve la empresa Son los mercados Donde el vendedor Del activo financiero No inventes No inventes No, por favor Que luego yo Lo intento entender La batería tengo Espera un momento Y luego se corta un segundo Bueno, tengo un 4 Me pongo así Vale Son los mercados Donde el vendedor Del activo financiero Lo ofrece Lo ofrece por primera vez No entiendo nada Son los mercados Donde el vendedor Ofrece El Donde el vendedor Del activo financiero Lo ofrece por primera vez El que no lo sabemos Pero ya está Ahí se queda Este fin de fiestuqui ¿A dónde vamos? ¿Vamos a esto? Yo necesito ya Un poquito de fiestuqui Es como Una notación De un contable Si alguien Lo compra En un futuro El comprador recibe Incluso Hay una hormiga Sí, algo Aquí ¿Qué le he dado yo a eso? Vale Bueno, no me ha quedado muy claro Mejor me lo estudio Como está y punto Bueno, lo di ya No, yo también Tengo que estudiar Porque si no voy a hacer El examen El viernes Lo haré El lunes Vale El activo financiero Lo ofrece por primera vez Que te lo explicas X Mira, Xecas Como le sigas Llamando Codos Le voy a decir Cómo te llamas De verdad Ya le he dejado